Bienvenidos a mi canal Amantes de los Sueños y lo Inexplicable. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa soñar con una iguana? La iguana es un reptil conocido por su capacidad de adaptarse a su entorno y sobrevivir en condiciones difíciles. Si sueñas con una iguana puede simbolizar tu propia capacidad de adaptación frente a los cambios que estás experimentando en tu vida. Tal vez estés atravesando una situación desafiante y tu subconsciente te está recordando que al igual que la iguana tienes las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar. Este tipo de sueño puede ser una señal de que debes confiar en tu resiliencia y en tu capacidad de ajustarte a las nuevas circunstancias. Si en el sueño ves a una iguana moviéndose lentamente pero con seguridad esto puede estar relacionado con tu capacidad de mantener la calma y avanzar a pesar de los obstáculos. Las iguanas a menudo son asociadas con la sabiduría debido a su naturaleza tranquila y observadora. Soñar con una iguana puede ser un recordatorio de que la paciencia y la reflexión son claves en tu vida en este momento. Quizás estás en una etapa en la que necesitas tomar decisiones importantes y este sueño te indica que es mejor avanzar con cautela y sabiduría. Evaluando cada opción antes de actuar Las iguanas suelen tomarse su tiempo para moverse lo que puede ser una invitación a no apresurarte en ninguna decisión o acción. Si en tu sueño la iguana simplemente te observa puede ser una señal de que necesitas tomarte un tiempo para reflexionar sobre tu vida, tus decisiones o algún aspecto particular que te preocupan. Otro aspecto interesante de soñar con iguanas es que estos animales son un símbolo de crecimiento y transformación sobre todo en el sentido de madurez personal. Las iguanas crecen durante toda su vida y soñar con una puede reflejar tu propio proceso de evolución personal. Quizás estás madurando emocionalmente o espiritualmente y este sueño es una representación de esa transformación interna. Puede ser una señal de que te encuentras en un proceso de cambio profundo y la iguana te recuerda que este crecimiento requiere tiempo y paciencia. Suscríbete. Si sueñas con una iguana que muda de piel puede simbolizar que estás dejando atrás viejos hábitos, creencias o relaciones que ya no te sirven y estás avanzando hacia una nueva versión de ti mismo. Aunque las iguanas son animales pacíficos, su aspecto a veces puede parecer intimidante o amenazante. Si en tu sueño te sientes incómodo o asustado por la presencia de una iguana, esto podría reflejar sentimientos de vulnerabilidad o amenaza en tu vida real. Tal vez te enfrentas a una situación en la que sientes que tu seguridad o estabilidad están en riesgo. La iguana puede estar simbolizando un desafío que te resulta abrumador, pero también puede ser una invitación a enfrentarlo con calma y determinación, como lo haría el reptil. Si en tu sueño te encuentras huyendo de una iguana, es una indicación de que estás evitando enfrentarte a algún problema en tu vida y es necesario afrontarlo de manera directa para superar tus miedos. Soñar con una iguana también puede simbolizar tu conexión con la naturaleza y los instintos primarios. Las iguanas, como reptiles, tienen una estrecha relación con la tierra y el sol, lo que podría estar reflejando tu deseo de volver a conectar con lo natural, de alejarte del estrés de la vida moderna y encontrar un equilibrio más orgánico en tu día a día. Este tipo de sueño puede ser un recordatorio de la importancia de pasar tiempo al aire libre, cuidar tu salud física y mental y reconectar con tu entorno natural. Si en el sueño ves a la iguana tomando el sol tranquilamente, puede ser una señal de que necesitas tomarte un descanso y disfrutar de los placeres simples de la vida, como estar al aire libre o desconectar de las preocupaciones diarias. En alguna cultura, las iguanas también están asociadas con la energía sensual y la vitalidad física. Si sueñas con una iguana en un contexto más íntimo o emocional, puede estar relacionado con aspectos de tu vida sexual o con la forma en que manejas tus emociones. Las iguanas, al ser animales de sangre fría, también pueden simbolizar la necesidad de controlar tus emociones y mantener la cana en más en situaciones de alta tensión o de conflicto emocional. Si en tu sueño la iguana se mueve de manera sinuosa o te rodea, podría estar reflejando tu propia energía sensual o la necesidad de equilibrar tus emociones, controlando tus impulsos y actuando con necesidad. Si sueñas con una iguana en un entorno hostil, pero que se mueve con facilidad y se adapta a su entorno, esto refleja tu capacidad para superar los desafíos que enfrentas actualmente en tu vida. Si en tu sueño la iguana está mudando de piel, es un símbolo claro de renovación y transformación. Puede ser una señal de que estás evolucionando y dejando atrás viejos patrones que ya no te sirven. Si sueñas con una iguana te persigue o te sientes amenazado por su presencia, esto puede ser un reflejo de tu situación en la vida real que te provoca ansiedad o miedo y que necesitas enfrentar para superarlo. Y ahí lo tenéis, soñadores del mundo animal. Soñar con una iguana simboliza adaptación y supervivencia, sabiduría y crecimiento personal. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a compartir tus propias experiencias en los comentarios de nuestra comunidad de soñadores suscribiéndote al canal. Hasta la próxima y que tus sueños estén llenos de sabiduría y protección.